¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad Tengo el gusto de nuevamente estar con ustedes Reflexionando sobre puntos importantes acerca de los sacramentos Hasta ahora hemos visto el sacramento de cuestiones pastorales Del sacramento del matrimonio Y también del sacramento del bautismo Prácticamente pues hemos concluido Lo que se refiere al sacramento del bautismo Solamente quisiera apuntar Lo que se refiere a la anotación del bautismo Está mandado por el derecho canónico Que cuando se realiza un bautismo Debe de asentarse en los libros parroquiales Donde se realiza el bautismo De modo que entonces el párroco Donde se realizó el bautismo Por eso va a solicitar todos los datos Y documentos pertinentes Para hacer las anotaciones correctamente De ahí que por eso como requisito Cuando se va a solicitar el bautismo Por parte de los papás En las parroquias se solicita Se piden documentos Como el acta de nacimiento del niño Acuérdense para que Palabra por palabra Letra por letra Se anoten bien Porque para evitar luego complicaciones De tipo ortográfico O algún cambio de nombre Ya sabemos que a veces Hasta por cuestiones de herencias O de otras cosas Por un punto o coma Que no se tenga A veces a nivel civil Ha habido una exigencia Grande Que luego hace batallar mucho A las personas Por eso debemos tener mucho cuidado Cuando se va a solicitar el bautismo Atender a todas las peticiones Que hacen las notarias O los notarios en las parroquias O los mismos párrocos A veces hay Por eso Uno de los principales documentos Que menciono ahorita Pues es el acta de nacimiento Por cuestión de Anotar bien los nombres de los padres Los nombres El nombre del niño Sus apellidos Fechas Etcétera Luego también está Lo referente a los padrinos Los nombres completos Y correctos De los padrinos Es muy importante Que vengan los datos bien Por eso En parte Si se solicita Algún documento De identidad De los De los padrinos Para que se hagan Las anotaciones correctas Se solicita También muchas veces Para comprobar Que las personas Sean verdaderamente Bautizadas católicas Las boletas De bautismo De los padrinos A un de los mismos papás Porque si Bueno Como dicen Pagan justos Por pecadores Pero si Llega a veces A suceder Que Que se infiltra Algún papá Que no es católico Y O un padrino También que no es católico Sobre todo Como ya les decía La vez pasada Cuando un padrino No es católico Una persona Que no es católica No puede ser padrino De manera Que si se presenta Su boleta de bautismo Pues ya se comprueba Que si lo es También se solicitan Las boletas de bautismo Acuérdense Por razón De comprobar Que las personas Verdaderamente Sean solteras Que no sean casadas Y Por lo tanto Pues sí Que sean solteras No casadas Si es que Habrán de ser padrinos No casados O Que han tenido Otra unión ¿Verdad? Que han tenido Otra unión Bien Como ven Pues son cuestiones Un poco A veces Molestas Para algunas personas Porque Pareciera que Estuviéramos Investigando su vida Pero bueno El mismo derecho Canónico Nos Nos habilita Para Solicitar Más que nada De acuerdo al canon Que ya habíamos comentado La necesidad De De que Aquellos que vamos A admitir Para ser padrinos O los mismos papás Estén viviendo Una vida congruente Que sean católicos Que tengan la edad Que requiere el derecho Etcétera Y por eso Estos documentos Se piden Para que se analice La idoneidad Para ser padrinos ¿Verdad? Entonces Ahí bueno Con todo Y la molestia Que a veces Se crea En muchas personas Pero sí Es importante Hay veces Que no se pueden Conseguir Esos documentos Porque viven En otro lugar En otro A veces Hasta en otro país Y entonces Pues es cuestión De no sé Hablar con el párroco A veces A base de una Puede ser De una Un testimonio O algo Para acreditar Que aquella persona Efectivamente No es casada No es casada O está viviendo Bien ¿Verdad? Esto Por eso Los notarios Bueno Piden Los documentos Pertinentes Pero ya Le correspondería Al párroco Resolver Cada caso Si hay alguna Complicación Como la que Ahorita acabo De mencionar De tener Que recurrir A algún testigo Para que Se compruebe La idoneidad De las personas Bien Estas anotaciones Pues son muy Importantes Los documentos Para que Conste Para que Queden anotados Bien en el libro De bautismo ¿Por qué? Porque los libros De bautismo Sobre todo En las parroquias Son documentos Que están Bien respaldados Incluso Por el Por el ámbito Civil ¿Verdad? Cuando Hay alguna Cuestión De tipo civil Yo he notado Pues que Las leyes Civiles Aprecian Mucho Los documentos Eclesiásticos Les dan Mucha importancia O podemos Decir Plena importancia Y Muchas veces Depende De como Venga En el libro De bautismos Y se acredite A través De una boleta Dependen A veces Muchas Muchas Resoluciones Civiles Así Bueno Pues es Importante Considerar Y valorar Que Efectivamente Hay una Valoración Justa De nuestros Archivos Parroquiales Nuestros archivos Eclesiásticos Y hay que Pues saber Apreciarlo Y continuar O Este Corroborar Esa confianza Que se nos Tiene Teniendo seriedad Tanto en las Anotaciones Como en la Presentación De los Documentos Así Bueno Pues es la Invitación A todos A prestarnos A ser Dóciles En cuanto A esos Requisitos Que se nos Piden Y no Considerar Que simplemente Sean Requisitos Requisitos Burocráticos Porque Decía Las anotaciones Son muy Importantes Ya En la Vida Pastoral Y en la Vida En general Si hay Muchos Problemas En este Sentido Yo Rápidamente Mencionaría Cuando Cuando Las Personas Se Fueron A Bautizar Pero Sucedió Que No Les Entregaron La Boleta No Se Las Entregaron Si Fueron A Solicitar El Bautismo Dieron Los Datos Todos Pero No Se Les Entregó Boleta Y Hay Veces En Las Circunstancias Que No Faltan Llega A Suceder Que Las Notarias Pues No Prepararon Aquella Boleta Porque Se Enfermó Una La Otra El Señor Cura No Se Percató De Aquello Si Estaba Anotado La Celebración Pero Ya Una Vez Que Se Reiza El Bautismo Como Los Papás Ni Nadie Pidió La Boleta Entonces Pasa Una Semana Pasa Dos Tres Semanas Y Ya Nadie Se Interesa Por Ese Documento Bueno Así Ha Sucedido Que Aquel Bautismo Que Se Realizó Pues No Se Va A Anotar En El Libro No Se Va A Anotar Aunque Si Se Celebró Pero No Se Va A Anotar Porque Por Alguna Inadvertencia Las Notarias Tampoco Van A No Lo Sé A Veces Sucede No No Preguntarán Si Se Hizo O No Ese Bautismo Bueno Estoy Hablando De Algo Que Por Muchas Razones Sería Difícil Que No Se Anotara Pero A Veces Llega A Suceder Y Ya Pidiendo Su Boleta Claro Que No La Tienen Nunca Se Las Dieron No Se Acuerdan El Año En Que Los Bautizaron Ni El Día Ni El Año A veces Hasta Ni En El Lugar Se Anda Recurriendo A Otras Parroquias Donde No Fue Bautizada La Persona Y Así Llega A Suceder Entonces Son Problemas Pues Más O Menos Graves Porque Luego Hay Que Fue Bautizado Ahí O sea Son Muchos Problemas Cuando Actuamos Con Propiedad Con Pertinencia Pues Solicitamos La Boleta No Nos La Dieron O Hay Un Dato Que No Estaba Correcto Vamos A ver A la Notaría Para Que Lo Corrijan Y Nos Den Una Boleta Correcta ¿Verdad? Fin Todo Esto Es Importante Les Decía Pues Porque Ya En El Futuro Hay Muchos Problemas Cuando No Cosas A Tiempo Me Acuerdo Yo En Otros Casos Por ejemplo Cuando Se Trata De La Confirmación Cuando Se Hacían Confirmaciones En Catedral Era Un Sistema Un Tanto Complicado De Tal Manera Que La Gente Corría A Confirmar A Sus Niños Pero Luego No No Había El Comprobante Había Una Organización Que Creo Que Si Estaba Bien Pues Pero Pero Se Y Gente Que Confirmaba A sus Niños Luego Ya No Llevaba Ese Papelito Famoso A la Parroquia Correspondiente Por lo Tanto No Se Confirmaba Que Ya Había Sido Confirmado No Se Corroboraba Y Aquel Niño No Quedaba Anotado Su Confirmación Y Así Como Eso Pues Lo Apunto Pues Porque Es Una Es Una Cuestión A veces Un Poco Engromosa Difícil Que Por lo Cual Es Importante Que Tengamos Responsabilidad En Eso Bueno Hoy En Este Programa Quisiera Que Comenzáramos A Tratar Acerca Del Sacramento De La Confirmación Si Hay Muy Importante Y Este Pues Requiere También En Nuestro Programa Que Tentemos Algunos Asuntos Referentes A Lo Primero Sería Que Habláramos Sobre Cómo Se Define Este Sacramento Qué Cosas Le Definen Qué Cosas Le Distinguen Por Decirlo De Los Demás Sacramentos O En Conreto Del Bautismo Bueno No Olvidar Que Forma Parte De Los Tres Sacramentos De La Iniciación Cristiana Bautismo Confirmación Y Eucaristía Y No Olvidemos Que La Iniciación Cristiana Consiste En Introducir A Aquel Hombre Aquella Persona No Bautizada Introducirla En La Vida De Dios En La Vida De La Gracia Plenamente Plenamente Y Con Todas Las Facultades Y Con Todas Las Gracias Que Comporta Una Vida Cristiana De Manera Que No Bastaría El Bautismo Ni Tampoco Bastaría Bautismo Y La Confirmación Si no Tendrían Que Completarse Y Ser Verdaderamente Completa Esa Inicición Cristiana A Través De Más Bien Recibiendo También La Primera Comunión Bueno Entonces Considerando Que Ya Hablamos Del Bautismo Que Es La Puerta De La Gracia La Puerta De La Vida Divina En El Bautizando Que Lo Incorpora A La Iglesia Lo Hace Criatura Nueva Lo Regenera Lo Configura Con Cristo La Confirmación Los Teólogos Le Consideran Un Sacramento Distinto Del Bautismo Y Que Tiene La Finalidad De Confirmar La Unión La Incorporación A Cristo Es 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 La Confirmación Le Hace Todavía Más Configurado Lo Acerca Todavía Más A Cristo Acaba Por Identificarlo Más Con Cristo Configurarlo Con Él Verdad De Modo Entonces Que El Bautismo Aunque Por Sí Mismo Ya Implica Y Significa Salvación Significa Regeneración Una Criatura Nueva Consideraríamos Entonces Con La Confirmación Que Esta Criatura Nueva Necesita Una Fortaleza Nueva Necesita Una Gracia Nueva Que Lo Confirme Que Lo Haga Más Fuerte En Ese Nuevo Ser Que Tiene Esto No Lo Discutimos Es Una Cuestión De Institución De Nuestro Señor Jesucristo Así Lo Enseñaron Los Apóstoles Y Así Está En La Historia De La Iglesia Cuando En Los Hechos De Los Apóstoles Llegaban Los Apóstoles A Alguna Comunidad Donde Había Personas Que Habían Sido Ya Bautizadas Y Ellos Hablaban Y Ya Recibieron La Imposición De Las Manos O Ya Recibieron El Espíritu Santo Y El Comentario Ahí Vienen Los Textos Decían No Solamente Han Sido Bautizados Pero No Han Recibido Al Espíritu Santo Y Ahí Se Referían Precisamente A La Confirmación Y Así Desde Un Principio Los Apóstoles Ahí En Los Hechos Dan Testimonio De ello Volvemos En Un Momento Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad La Novela Son Letras Al Viento El Cuento Son Letras Al Viento En Ese Momento El Cuervo Estaba Picoteando El Queso Que Había Puesto En La Rama La Ciencia Son Letras Al Viento La Poesía Son Letras Al Viento No Escucho Mi Voz Solo Un Echo En El Horizonte Son Letras Al Viento Que Alcanzamos Para Ti Y Te Las Mostramos De Las Manos De Sus Autores De Las Editoriales Y De Los Propios Lectores Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Claro Por Radio Cristo Rey Porque Todo tiene un sentido Y un tiempo para vivirlo Y ahora es tiempo de marcar una nueva época Una nueva diferencia Escuchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde En esto que es Melodía Contigo El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos Solo aquí a través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Entérate de la nota católica más importante del momento Porque estar informado es lo de hoy RCR Noticias Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Bien, estamos de regreso Y hablábamos pues acerca de la confirmación ¿Qué es la confirmación? ¿Cuál es su finalidad? Perdón, en relación con los demás sacramentos Con el bautismo especialmente ¿Cuál es su diferencia? Ya decía yo pues que Confirma Confirma La gracia recibida en el bautismo Por tanto no basta el bautismo Es necesario recibir la confirmación Instituida por nuestro Señor Jesucristo Para corroborar, para confirmar la gracia ya recibida De manera que es un sacramento distinto Hace sólido Esa, digamos, esa regeneración del Del bautizando Del bautizado Ya es criatura nueva Pero le confirma en ese ser criatura nueva Y le fortalece Para que entonces Y aquí va lo importante Para que entonces Ante los embates de la vida Ante los problemas y las dificultades Que se vayan presentando Las oposiciones del maligno Ante las persecuciones Sufridas por causa de Cristo Esta persona Tenga la fortaleza necesaria Para defender su fe De manera que Recibido el bautismo Se es criatura nueva Y esa gracia bautismal Sin duda que irá creciendo Se irá manifestando Pero ha destituido el Señor Nuestro Señor Jesucristo Que hacía falta O hace falta otro sacramento Otra gracia Digamos, confirmativa O que confirme Esa regeneración Y fortalezca Y ahí que por eso Cuando nosotros Hablamos de la confirmación Hablamos del sacramento De la madurez cristiana El que recibe la confirmación Aun siendo un niño Aun siendo un niño de 8 o de 9 años Sin embargo Ya está recibiendo El sacramento de la madurez Y así su fe Aun cuando sea un niño De 8 o de 9 años Podría muy bien Podría muy bien Pedirsele el testimonio de Cristo Y lo daría Lo daría ¿Por qué? Porque la gracia bautismal De su regeneración Ha sido ya confirmada Con el sacramento De la confirmación Ha sido fortalecida Esa gracia Y esa vida cristiana plena Ya la tiene ¿Verdad? Digo, por lo menos En relación con estos dos sacramentos Claro que faltaría La primera comunión Así pues Resumiendo Tenemos que La confirmación Como sacramento Corrobora La identidad Del bautizado Corrobora La identidad Del bautizado Es decir El bautismo Nos ha dado Una identidad Somos hijos de Dios Somos miembros De la iglesia Somos criaturas nuevas Regenerados Tenemos un nombre cristiano Somos Si nos llamamos Cristianos Somos de Cristo Y le pertenecemos Pero este sacramento Entonces Corrobora Esa identidad La corrobora Corrobora ¿Verdad? Significaría Que la confirma La hace notar Le da consistencia Le da fuerza Que así Si el cristiano Es una criatura nueva Pues entonces Se manifestará Como criatura nueva Perdón Aún cuando haya oposiciones Algún obstáculo Algún problema Alguna tentación Esta identidad De cristiano Permanecerá Esta identidad ¿Verdad? De tal manera Que al bautizado Le hace más consciente De su identidad Al cristiano Soy cristiano ¿Qué significa ser cristiano? Significa esto Esto Y esto Otro Bueno Entonces Eso que significa Ahora se me confirma Ahora lo entiendo más Lo comprendo más Ahora Soy consciente De lo que soy Y por lo tanto Haré Haré Lo que tengo que hacer Cumpliré Cumpliré la vocación Que se me está Se me ha regalado A través de mi bautismo Si soy hijo de Dios Viviré como hijo de Dios Si soy miembro de la iglesia Viviré como miembro de la iglesia Si soy Tengo un sacerdocio común Con los demás fieles Entonces Ejerceré ese sacerdocio Participando en la santa misa En el culto Y así Cada uno de los aspectos Importantes De una identidad cristiana Se corrobó A través de la confirmación ¿Verdad? Bien Entonces Esto Nos Nos habla Por tanto De un sacramento Muy muy importante Que no nos puede faltar No nos puede faltar No sé A veces en la práctica pastoral Tenemos En la práctica Tenemos Pues Muchas personas Que no están Confirmando Confirmadas Son adultos Son personas ya adultas Y les falta la confirmación Cuán importante es que la reciban Precisamente para que tengan Una fortaleza nueva Que los identifiquen Identidad ¿Verdad? Esto es lo que muchas veces Se habla en el mundo ¿Verdad? La identidad ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te nombró a ti? ¿Quién te ¿Quién te envió a esto? Y así Entonces La identidad Que debe ser aceptada Debe ser reconocida Debe ser Estudiada Vivida Y aceptada Pues es algo Que no No dependería solamente De un estudio De una reflexión Sino depende De un sacramento Un sacramento Que con toda la gracia divina O siendo gracia divina Confiere en la gracia Para que entonces Esa persona Tenga Lo que necesita Y la gracia Que necesita Para que esa identidad Se manifieste en su vida Modo que entonces No se desdiga de ella No se eche para atrás No diga Pues ahorita sí Y mañana no O soy por encimita Nada más O soy de una hora O de un ratito Sino que sea una identidad Tan sólida Tan fuerte Tan corroborada Por la confirmación Y tan manifestativa De una madurez Que la persona Por más que se le Enseñen doctrinas falsas Por más que pretendan Hacerla sucumbir De su identidad Perdón Por más que la inviten A avergonzarse De esa identidad No lo van a lograr No lo van a lograr No lo van a lograr Y así Entonces Se confirma Y se corrobora Tanto esta identidad La persona ama Y quiere tanto Su identidad Está convencido De tal manera De su identidad Que entonces Puede ser Puede ser Que entonces Tenemos los sacramentos Pero luego Como que los tenemos Dormidos Su gracia La tenemos dormida No la hemos activado A través del testimonio A través de una vida Verdaderamente cristiana Y de ahí Que por eso Tan importante Es la catequesis Un niño Que es bautizado De todas maneras Su gracia Bautismal Nada más bautismal Se activará Y se hará más consciente A través de la catequesis Igual lo decimos De la confirmación Se activa Se hace más consciente Y más vida En la confirmación A través de una catequesis Fuerte Profunda De los niños Que aunque lo reciben Como decíamos Pues a temprana edad A los ocho o nueve Ocho o nueve años Sin embargo Si es importante La cooperación Que pone la persona O le hacemos Dar Para que se confirme En ellos Por ejemplo En este caso De la confirmación La identidad cristiana Así pues Entre otras cosas Iremos comentando más La confirmación Que Corrobora La identidad Del cristiano Fíjense Que interesante La confirmación Que Supone El bautismo Que ya regeneró Para ser nuevas criaturas El bautismo El bautismo Que ya hizo sacerdotes A todos los que fueron bautizados Y los ha constituido En un nuevo pueblo sacerdotal Esa identidad Por ejemplo De ser sacerdotes Pues es una identidad Que también se debe de vivir Ser sacerdotes ¿Qué quiere decir ser sacerdotes? Pues Ser Ofrecer sacrificios espirituales De ofrecer sacrificios espirituales A Dios Padre Por la salvación del mundo Unirnos al sacerdocio De Cristo Ejercer este sacerdocio En el culto divino A través de la Sobre todo La santa misa Por tanto La confirmación Corrobora Esta identidad La hace fuerte Más consciente De que aquella persona Que fue bautizada Y ahora es confirmada Se confirme Y se fortalezca En esa persona La identidad De ser sacerdote Para Dios En un sacerdocio común Y así Unido con la reflexión Con la catequesis Con la decisión libre Consciente De lo que se es La persona Que obedece La gracia Comenzará Desde muy pequeño Desde niño Cuando sus padres Lo llevan a la misa Y luego ya va creciendo Crecerá en él El gusto Y la alegría Y el compromiso De participar En la santa misa Y va a ir Va a participar Y aun cuando Cuando alguien No lo empuje A ir a misa Va a ir Va a ir ¿Por qué? Porque en él Se confirmó También Sobre todo Con el sacramento Pero también Con la catequesis Su compromiso Consciente De ser sacerdote Vean O sea que A veces Bueno En la catequesis Nos enseñan De todas maneras A manera de obligación Pues que tenemos Que ir a misa Uno de los mandamientos De la iglesia Entonces Es pues Ir a misa Los domingos Y fiestas de guardar Y participar De manera plena Durante toda la misa Y esto Entonces Pues es una obligación Que todos tenemos Y en cuanto a obligación Pues muchas veces Lo hacemos Pero que importante Es que a través De la catequesis Seamos muy conscientes Y con una decisión Libre Con una Una aceptación Con una convicción Propia Se vaya fortaleciendo Cada vez más En nosotros Esa identidad Sacerdotal ¿Verdad? De modo que No esperemos A que nos estén Empujando El niño de 8 9 10 años No espera que Sus padres Le estén diciendo Vean misa El jovencito De 14 O de 15 Sino Hay que ir A la misa Por iniciativa Porque soy sacerdote Porque la comunidad Me espera Porque la iglesia Cristo Nuestro Señor Me espera Para ofrecer Mi vida Por la salvación Del mundo Y entonces La confirmación Confirma Esta identidad La fortalece La hace Más consciente Apoy Claro Con la cooperación De cada persona ¿Verdad? ¿Cómo pues Tenemos nosotros Entonces Esta Esta parte Muy importante Que Si el bautismo A todos Nos constituye En pueblo Nuevo de Dios Pueblo sacerdotal Cómo la confirmación Confirma Esta identidad Tanto así Que Todo un pueblo Confirmado Es un pueblo Responsable Que asiste A la santa misa Que participa Que está ahí Presente La comunidad De regenerados La comunidad De ungidos Y de elegidos De parte del Espíritu Santo La comunidad De consagrados Para formar Entonces Un sacerdocio Común Y todo esto Entonces Lo confirma La confirmación Lo corrobora Y por eso Entonces Una comunidad Viva Se hace Viva Y Testimoniante Cuando Estamos tratando Siempre De completar Bien Los sacramentos De la iniciación Cristiana Cuando hay un descuido En esto Pues ahí hay Un reto Importante Para esa parroquia Sea que se reciba Sea que haya personas Que no lo hayan recibido Y que son ya adultos Como también Cuando son niños En los procesos Catequísticos De la infancia La catequesis De adultos Para completar Los sacramentos Todo eso Es muy importante Porque este sacramento Es fundamental Para la vida cristiana Regresamos En los movimientos Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Tú No eliges A tu familia Ellos son Un regalo de Dios Para ti Como tú Lo eres para ellos Porque la familia Es muy importante Queremos dedicarle Un espacio Para conocer Más sobre ella Cómo afrontar Los problemas Buscar la unión Y solucionar Las dificultades Este es Tu programa Nuestro Espacio Familiar Conducido por el Padre José Refugio Ávila No te lo pierdas Todos los martes A las 12 del mediodía Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión digital En gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico Del arquidiócesis De León Radio Cristo Rey Y la Fundación Vida Florida Nos unimos Para traer Hasta tu casa Los misterios Los detalles Históricos Y la devoción A nuestra madre Santa María De Guadalupe Rumbo a los 500 años De su aparición En México Síguenos Todos los martes A las 9 de la noche En Código Guadalupe 2031 Por supuesto En Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos nuevamente Y si decíamos Entonces Que una de las partes Importantes De la identidad Que corrobora El sacramento De la confirmación Es la identidad Sacerdotal Esta Digo Entre otras Pero es muy Muy importante La identidad Sacerdotal Porque Hemos estudiado Como el bautismo Que es la puerta De la vida Divina En nosotros La puerta De la participación En la vida divina La gracia bautismal Está destinada A llevar Aquella persona Que fue regenerado A ofrecer Sacrificios Espirituales Al padre Eso es lo que Hizo Cristo Cuando vino A este mundo Vino a Consagrarle Un pueblo Sacerdotal A su padre Por tanto El culto En toda la historia Y en la Tradición bíblica El culto A Dios Es Yo diría Como una de las Partes Más importantes O fundamentales De la Relación de Dios Con su pueblo No olvidemos El culto Verdadero Es Haciendo su Voluntad Hacer Lo que Dios Quiere Y entonces Este culto Se relaciona Perfectamente Con la Consagración De la propia Vida A Dios Le doy Mi vida A Dios Mi vida Es de Dios Y entonces Ese ofrecimiento De la propia Vida Dios Tiene actos Muy concretos Signos Muy concretos De esa entrega Que se resumen En el culto Verdad De manera que Dios Será alabado Bendecido Adorado Obedecido Plenamente En la medida En que nosotros Le consagramos Nuestra vida Y todo Todo Absolutamente Todo Lo hacemos Por amor A Él Ese es El verdadero Oculto En espíritu Y en verdad Que Dios Vea Que realmente Se le ama Realmente Es el más Importante Que no se le dan Las migajas No se le da Lo que sobra Él es El número Uno Siempre Siempre El más Importante Y entonces Esto es Para lo que Cristo vino Vamos a decir Un pueblo Que le había fallado Que le había sido Infiel Muchas ocasiones Un pueblo Muy amado De Dios Sin embargo Pasó a ser Ahora Por la obra De Cristo Un nuevo Pueblo El nuevo Pueblo De Dios Y este pueblo Que ahora Si eleva Sus manos Puras Ahora si eleva Sus manos Santas Santificadas En Cristo Y así por eso El bautismo Que regenera A una nueva Criatura Hace Que está Destinado Esa gracia Del bautismo A que crezca De tal manera Que llegue Aquella persona A dar Ese culto Que Dios Merece Tanto en la obediencia Y en el amor Total En la entrega Total A Dios Como En ofrecer Sacrificio espiritual De la propia vida A través de un culto A través de unos ritos Confeccionados Por la iglesia Que serían Básicamente Principalmente A través De la santa misa Y ahí está Por eso Cuando la confirmación Nos confirma En la identidad Sacerdotal Hace más fuerte En nosotros Esta identidad Que nos Que nos hace Verdaderamente Importantes A los ojos De Dios Todos somos Importantes Cuando no vamos A misa Cuando no participamos Pues ahí La misa Se quedó Sin nosotros No Pero es que Cristo Con él Basta Para ofrecer La salvación Por la salvación De los hombres Mi ausencia No es importante Mi ausencia Quien se va a fijar Quien va a notar Que yo fui O no fui No Eso no tiene importancia Puedo faltar Un mes Un año O toda la vida Y no pasa nada Pues como no pasa nada ¿Verdad? Entonces ahí La gracia bautismal El crecimiento De esa gracia bautismal La finalidad De esa gracia bautismal La finalidad De esa regeneración Que se me dio No la estoy cumpliendo No la estoy cumpliendo Porque no le estoy dando Ese culto Que Dios merece ¿Verdad? Y ahí estoy fallando Cuando recibo La confirmación Con mayor razón Se confirma En mí Esa identidad Y tengo que Actuarla Activarla Hacerla consciente Ando desanimado Ya no quiero ir a misa Ya no quiero participar Entonces ahí me está faltando Unas catequesis Me está faltando Un retiro Me están faltando Unas reflexiones Tengo que acercarme Más A la evangelización Que me da la iglesia Para que se confirme En mí Y se corroboren Con la gracia Que ya recibí De la confirmación Mi identidad sacerdotal ¿Verdad? Bueno entonces Fíjense hermanos Que importante es esto La confirmación Por lo tanto Da crecimiento Y profundidad A la gracia bautismal Crecimiento Y profundidad La gracia bautismal Pues es Que es Por ejemplo Soy hijo de Dios Entonces Hace Profundizar Y crecer En esta identidad De ser hijo de Dios Y que es ser hijo de Dios Hijo de Dios Es Pues es Asemejarme a él Ser hijo de Dios Es Estar en la casa Vivir en la casa Gozar de los dones espirituales De mi padre Obedecer a mi padre Agradarlo Quererlo Contribuir para su gloria Contribuir para su reino No sé Tantas cosas que son Y que implican ser hijo ¿Verdad? Ser hijo Tener confianza Orarle Acercarme a él Estar cerca Tener confianza Todo eso se confirma Y crece Con la confirmación Que yo me sienta Con confianza Con mi padre Sin la confirmación Pues Puede estarme faltando Mucho No tengo la fortaleza O la corroboración Por ejemplo De esa identidad filial De ser hijo de Dios Y así como De ser hijo de Dios Como nueva criatura Se confirma En mí La nueva relación Que yo tengo Con las cosas ¿Qué es una nueva criatura? La vieja criatura Es la vieja La criatura del pecado La que se relaciona Con las cosas De manera Pecaminosa Si se trata De tratar A los demás Pues Hay que tenerles envidia Hay que tenerles Odio Hay que tenerles Abusar de ellos La vieja criatura Es la La vieja criatura Es la criatura Del pecado Es la que se deja Llevar por ambiciones Por envidias Se deja llevar Por la tentación De la lujuria Por Convertir en objeto A la otra persona La vieja criatura Utiliza al otro Se burla de él La vieja criatura Se apega A las cosas Materiales Las convierte En dioses La vieja criatura Se relaciona En una forma Digamos Distorsionada Y desordenada Con las otras criaturas En cambio La nueva criatura Se relaciona En una forma Correcta Querida por Dios Con las demás Criaturas De manera Que entonces Para esta nueva criatura Pues en una lucha Personal Constante No hay envidia No hay avaricia Hay una relación Normal Sana Con los bienes Materiales Hay una relación De respeto Con el prójimo Con el otro La nueva criatura Es una nueva criatura Que le da culto A Dios Cumpliendo sus mandamientos Una nueva criatura Que se relaciona Con las cosas Y con las personas En una forma Como Dios quiere Y como Dios Creó al hombre Antes de que viniera El pecado ¿Verdad? En una forma Inocente Una relación Con las criaturas En una forma Pura En la pureza En la sencillez ¿Verdad? Entonces la confirmación Confirma esto Le da crecimiento A esto Fortalece Ese ser Nueva criatura A los ojos De Dios Y de los demás ¿Verdad? Ser nueva criatura Que se relaciona Con las cosas En una forma Cristiana En una forma Nueva De manera que El pecado Ya no Ya no No gobierna En esta persona ¿Verdad? Fíjense hermanos Que interesante Pues todo lo que Nos enseña La confirmación Imprime carácter Imprime carácter Y por tanto Es indeleble No se quita La confirmación Es algo Que queda Para siempre En el En el bautizado Así como el bautismo Imprime carácter Para ser hijo de Dios La confirmación Imprime carácter Para confirmar Esa afiliación Y todas las notas Que estamos comentando ¿Verdad? Y entonces Une a los bautizados Más íntimamente A la iglesia Los une más A la iglesia La confirmación Entonces Por eso El tema Este tema Que comentamos O digamos Esta explicación Sobre la confirmación Siempre tiene referencia Al bautismo El bautismo Une a la iglesia Pero necesita Otro sacramento Para que La unión Sea más plena Más consciente Más Más gozosa Más de participación Y así por eso Así como decíamos De lo otro Igual también decimos De esta unión Con la iglesia O sea Los bautizados Que se confirman Se les confirma Y se les corrobora En la unión Con la iglesia Y que es unión Con la iglesia Pues imagínense hermanos Pues es Nomás hablemos De la comunión Vivir en comunión Con los demás Participar Con los demás Compartir Los bienes Con los demás Compartir La fe Vivir Cerca De la comunidad Asistir A la comunidad Estar con la iglesia Ayudarla En sus necesidades Participar También Ya también Veremos esto Participar En los ministerios Que la iglesia Necesita Regalarle Mi tiempo Regalarle Incluso Mis bienes Y participarle Todo lo que yo Puedo y tengo Para que su misión Se lleve a cabo Pero eso Todo eso Lo confirma La confirmación Lo corroborora La confirmación Si ya el bautismo A mí me unió A la iglesia Me incorporó A la iglesia La confirmación Hace más Corrobora más Esta confirmación Nos ayuda Que sea más consciente Para que Desde nuestra libertad Desde nuestra convicción Y decisión Y aceptación Pongamos actos Concretos En los cuales Sin necesidad Que nos estén Empujando Que nos estén Obligando Actuemos De forma Más Responsable Nuestra unión Al pueblo De Dios Al nuevo pueblo De Dios Que es la iglesia De modo entonces Que Por eso Esta unión Con la iglesia Se nota En que No la criticamos No la criticamos No estamos En contra De ella No escribimos En contra De ella No hablamos Mal de la iglesia Hacemos críticas Constructivas Probablemente Todo para Construir mejor Para edificar Para corregir Pero nunca Para destruir ¿Verdad? Bueno En la práctica Por eso Digo a veces Vemos actitudes De algunos Fieles Que han llegado Incluso pues A desacreditar Totalmente a la iglesia Hablar mal de ella Escribir Contra la iglesia A veces Hay hasta Bautizados Que fueron Teólogos Hasta sacerdotes ¿Verdad? No lo sé Si obispos Pero Si también Obispos Que Que han actuado Contra la unidad De la iglesia Contra la unidad De la iglesia Y ahí Es claro Que se han dejado Llevar Por 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 el espíritu Del mal Por la envidia Por el enojo Por la ira Se han dejado Llevar Por muchas Otras cosas Y su alma Se ha debilitado Mucho Y han llegado A la convicción De que aquello Que están haciendo Está bien Como Actuar en contra De la iglesia Tenemos numerosos Casos En la historia En nuestro país En otros países A nivel universal Cismas Grandes Contra la iglesia A manos De bautizados Que también Fueron confirmados Y hasta Ordenados Y todo Y sin embargo Han actuado En esta forma Volvemos En un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Mira como se aman Así como los primeros cristianos Que se diga eso De nosotros Conoce más Sobre la vocación A la vida consagrada Y sobre todas Las congregaciones religiosas Que hay En nuestra Arquidiócesis de León ¿Sabes que son Los votos religiosos Y la vida en comunidad? Entérate aquí ¿Qué son? Y cómo se viven En nuestro programa Coinonía Síguenos todos los lunes En punto de la una de la tarde Aquí por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos No puedo parar de cantar Escúchanos e identifícate con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido por Tere Vergés Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Bien, vamos a la última parte De nuestro programa En cuanto que estábamos Hablando de esa Esa labor Esa gracia que nos confiere La confirmación Como es corroborar en nosotros Toda esa riqueza Que ya nos dio el bautismo Como la confirmación Lo corrobora Lo fortalece Lo hace sólido Lo hace más capaz Más fuerte ¿Por qué? Porque les decía Pues Cuando a alguien Lo bautizan Se le envía Desde la gracia bautismal A ser un cristiano adulto Un cristiano maduro Y el cristiano maduro No olvidemos Que es Cristo Cristo es el zenit Es la cumbre De nuestra vida Y como es Cristo Como es Cristo Toda la riqueza De santidad Que tiene el Entonces la confirmación Nos confirma Para que La gracia bautismal Que ya nos hizo Nuevas criaturas En Cristo Cada vez nos haga Más semejantes a el Y nosotros Cooperando Con nuestra reflexión Con nuestro estudio Con nuestra vida cristiana Con nuestro testimonio Se vaya dando Pues en nosotros La altura de Cristo Como dice San Pablo Pero ¿Quién llega A la altura de Cristo? Pues a lo mejor Nadie llegamos Plenamente Pero nos acercamos Cada vez más Cada vez más Y esa es la vida cristiana Siempre creciendo Siempre creciendo Siempre Caminando Siempre como peregrina Hasta llegar A la altura de Cristo Y así por eso La confirmación Hermanos Por eso es tan importante Que por eso Papás Padrinos Familiares Y los mismos Quienes somos adultos Y ahí no estamos Confirmados Hay que buscar Este sacramento Y no Ya comentaremos En otros programas No conformarnos Pues a lo mejor Con una preparación Muy mínima Sino nosotros mismos Interesarnos La iglesia nos ofrece Una preparación Pero Pero hay que interesarse Uno más todavía En recibir todavía Más una preparación Yo diría Incluso hasta Autodidacta O que uno mismo Se interese Y busque Porque ahí es donde También puede uno Manifestarle a Dios El interés Que uno tiene De ser un verdadero Un auténtico Y verdadero cristiano Bueno entonces La confirmación Nos une Mucho Nos une Perdón Corrobora en nosotros Nuestra unión Con Cristo Perdón Nuestra unión Bueno con Cristo Estaba yo diciendo Con la iglesia Que es el cuerpo Místico de Cristo La confirmación Corrobora Hace fuerte Esa unión De manera que nosotros Por eso nos acercamos A la iglesia Por eso la ayudamos Por eso la promovemos Nos ponemos a su servicio Prestamos nuestros Nuestros carismas Ponemos al servicio De la iglesia Y a servicio del mundo Los carismas Que nos ha dado El Espíritu Santo Empezando por el bautismo Y así todos esos dones Recibidos No nos vamos a quedar Con ellos Vamos a ponerlos Al servicio Y siempre hacerlo A través de la iglesia Dirigidos por la iglesia Conducidos Asistidos Asistidos Por la iglesia Como nuestra Santa madre ¿Verdad? Bueno entonces Pues Esto y mucho más Estaremos tratando En este En este Subprograma Por hoy Como ven Pues hemos tratado Los asuntos Más teológicos Más Más Fundamentales Sobre este sacramento Creo que vale la pena Que profundicemos en esto Dado que la confirmación Es poco Si se sabe Que existe ¿Verdad? Se sabe que existe Pero Conocer ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que pretende? Creo que eso es importante Que lo tratemos ahora Nosotros en nuestro programa Luego ya Descenderemos Algunos aspectos Pastorales O los aspectos Canónicos Que en mucho Van a parecerse A los aspectos Canónicos Del bautismo Por eso yo pienso Que si Estaremos un poquito Más Ahondando en esto A todos Muchas gracias Por su atención Que Dios los bendiga Que Dios a todos Nos protege Y nos cuide Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima